El partido de Donald Trump dice que ahí te la echas. Si viene un, como decía mi abuela, un ventarrón y se llevas tu casa, ahí te la echas tú. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no sufren como nosotros los pobres. Viene el ventarrón y los ricos se suben a su avioneta y se van donde están salvos. Y luego ellos tienen las seguranzas buenas, como si nada les levantan el cantono. Pero todavía dicen que debemos de confiar en las iglesias que nos salven un desastre natural. O que le pongamos en manos de industrias, en negocios que hacen dinero con tu pérdida. Tienen el plan de deshacerse de FIMA, porque cuesta mucho y que no es bueno. Pero pues si FIMA ayuda muchísimo, también pienso que podrían haber ayudado más o puedan ayudar más. Pero sin embargo a los republicanos, pues año tras año, les quitan y les quitan más y más dinero. Se les olvida que para eso es el gobierno, para ayudar a la gente. Votar por Donald Trump y todo republicano es una amenaza para nuestras familias. Si el proyecto 2025 no es nuevo, los republicanos siempre han pensado así. No dejes que te mientan más.